Hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos una vez mas a este su canal donde estaremos viendo otra solución aparte de el video que ya tengo aqui sobre este error brother cual error pues este brother este que cuando intentas abrir el epic game o cualquier juego porque funciona para cualquier juego eh brother te sale este error de los muchos héroes 7b y que parece ser que es un terror en todos pero no te preocupes porque hoy yo te vengo a ayudar pero lo que si te quiero decir es que si no has visto el video anterior primero vayas lo cheques realice los pasos de alla y si no te funciona ahora si vengas para aca ya que los dll's de aquel video son los principales que se deben de modificar y estos serian los secundarios por si no te llega a funcionar ese de alla para eso lo primero que tenemos que hacer es muy sencillo irnos aqui abajo a la descripcion donde te voy a estar dejando este archivo por mega la descarga es muy rapida muy sencilla y muy facil y una vez hecho eso te voy a dejar este archivo raro el cual solo le damos click derecho y extraer aqui para que te deje esta carpetita la vamos a abrir y si te das cuenta los archivos dll's son muy diferentes esta vez que es lo que tenemos que hacer darle control e para seleccionar todo vamos a darle click derecho y le vamos a copiar ahora donde nos vamos a ir si ya viste el video anterior es muy facil lo que tienes que hacer pero si este es el primero que estas viendo brother y no te quieres ir al video anterior ok lo mismo del video anterior nos vamos a ir a disco local c nos vamos a ir a la carpeta de windows y en la carpeta de windows vamos a bajar hasta la de system 32 y la de syswow64 son las dos carpetas que vamos a usar si tu no tienes syswow64 es porque tu sistema operativo es de 32 bits y no pasa nada lo unico que tienes que hacer es abrir la carpeta de system 32 y en esta parte donde no hay nada le vamos a dar click derecho y le vamos a dar pegar le vamos a dar reemplazar a los archivos ojo aqui vamos a seleccionar esta casilla y le vamos a dar continuar ahora aqui brother no quiero que vayan a venir a preguntarme en los comentarios porque yo le estoy diciendo aqui en el video y eso me da a entender que no estas viendo el video completo solo vienes descargas y te vas entonces en esta parte que es lo que tienes que hacer necesitas permisos para realizar esta acción vamos a seleccionar la casilla y le vamos a dar a omitir ahora nos vamos a la siguiente carpeta que es la de syswow64 regresamos atrás y buscamos la carpeta syswow64 y una vez mas aqui donde no hay nada click derecho pegar reemplazamos los archivos seleccionamos esa casilla y le damos continuar que vas a hacer brother que vas a hacer como maestro a ver tu dime tienes que seleccionar esa casilla y dar a omitir despues de esto brother vas a abrir tu epic game y vas a ver si ya funciono si no llega a funcionar si no llega a funcionar brother tranquilo vamos a aqui al acceso directo de epic game le vamos a dar click derecho y le vamos a picar aqui abrir ubicacion del archivo y si te das cuenta yo aqui tengo todos los dll's del video anterior pero si eso no llegara a funcionar brother no te preocupes entonces lo que tienes que hacer ahora aqui mismo en una parte donde no hay nada le vamos a dar click derecho y le vas a dar pegar para que todos estos archivos se reemplacen y una vez hecho eso brother ya nada mas queda abrir el videojuego recuerda siempre abrirlo como administrador solo le tienes que dar click derecho y darle aqui ejecutar como administrador y listo para que se inicie tu videojuego y hasta aqui este video de hoy espero te haya podido ayudar y si es asi suscríbete, comenta y comparte para la siguiente parte de mi parte es todo te voy a estar dejando el canal de esta chica que se dedica a contar historias de terror de una manera increíble para que pases a su canal y si su contenido te interesa pues tambien te suscribas alla y de mi parte es todo mi nombre es jake y pues nada saludos y bye chau